En un lugar de North Shore, Illinois, cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo una hidalga de mediana condición, ni muy rica ni muy pobre. A ella le fascinaba muchas películas, especialmente la película Mean Girls. La miraba cada día. Sabía todas las citas famosas. Para de tratar de hacer Fetch pasar, nunca va a pasar. En los miércoles, llevamos rosa. Tú vas con Coco. El límite no existe. Ella vio que Regina George era perfecta porque siempre comía la comida saludable. Ella quería que todo el mundo fuera como Regina George. Yo soy Doña Regina George. Si yo salvaré el mundo de la obesidad, todos serán mejores que antes. Ella corrió a su armario y se vistió en la ropa perfecta. Viajaba por su medio de transporte fiable, su coche, que se llamaba Karen Smith-Ante. Era un nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo del carro que antes fue y ahora es el primer carro del mundo. En Karen Smith-Ante fue a recoger a su mejor amiga, Doña Gretchen Winos. Hay una maga terrible que se llama Wendy's. Está tratado de engordar todo el mundo. Es necesario que nosotros le derrotemos. No creo que Wendy sea malvada. Ella provee comida barata para todo el mundo. No, ella es malvada y vamos a derrotarle. Quiero que mi amor, Aaron Samuels, viva en el mundo sin comida rápida, para que se quede guapo. Espera, señor. Si vas dentro de este monstruo, usted se morirá. Oh, gracias. De nada, señor. Estoy contenta de que yo pueda ayudarte. Loca. El próximo día, los dos salían en otra aventura. Doña Regina George y Gretchen Winos conversaban cuando vieron a la distancia otro restaurante de comida rápida. Dijo entonces Doña Regina George a su escudera. La aventura está guiando nuestros pasos mejor de lo que podamos desear. Porque ahí, amiga Gretchen, se descubre la gigante a quien pienso dar batalla y quitarle todo la vida. Regina, solamente es un restaurante. No, es un gigante y necesita quitarlo y terminar todo la diversidad. Regina! Hola, Regina. We are a Ponte Scott's restaurant en el Camino rápida y tenemos que estar acá.